hola hola queridos amigos bienvenidos una vez más a mi canal hoy en este vídeo les estaré compartiendo como cada semana lo que es el nuevo circular que tenemos para walgreens este circular aún no no está vigente el circular va a ser para la próxima semana va a comenzar de el día 11 a el día 17 este circular así es que acompáñenme a ver estas ofertas aquí tenemos la portada principal aquí tenemos algunas ofertas que se miran buen precio al menos aquí en los resistores dice que están a 49 centavos ya sea las barritas o el resistol líquido así es que buen precio aquí en estos productos ya que los habíamos tenido más caritos este por aquí tenemos los lápiz también a 99 centavos estos paquetitos son este de más creo que de más de 12 o 12 colores el agua a 2 por 4 99 de la marca de el nice básicamente casi como a 250 cada paquetito el aquí tenemos el café 288 por aquí nos dice que nos van a estar dando este cupón citó que es de 10 veces más en puntos de everyday points no vale mucho pero este por ejemplo como si usted gastara la cantidad de 20 dólares que son como dos dólares no no puede pagar con puntos para para recibirlos así es que no es muy bueno este cupón por aquí tenemos una oferta de chocolates este se me hace buen precio están a 39 centavos estos chocolates creo que había un cupón este para imprimir o hay un cupón este manufacturero tengo que revisar esto aquí están los cereales a un dólar y 88 centavos casi siempre también hay cupones para estos productos o algunos reembolsos en y vota por aquí tenemos la oferta del escat nos dice que está 3 75 con el descuento del libro de walgreens de un dólar y 25 centavos todavía para esta fecha va a estar vigente el cupón de los productos del escat que salió en el 7 28 de 50 centavos o de un dólar dependiendo de la región donde usted viva así es que nos queda buen precio aquí aquí tenemos la oferta de estos productos de el purex y el purex crystal que es muy buena oferta también ya que están a un dólar con 98 centavos dice que va a haber un cupón de un dólar esperemos que nos lo manden también para imprimir así es que nos quedan por 98 centavos tenemos la oferta del tie 2 99 va a haber un cupón de un dólar nos queda por 1 99 lo que se mira bien aquí en esta página o también los arizona están a 2 por un dólar sin o 50 centavos cada producto cuéntenme también qué cupones de este de porcentaje recibieron ustedes o cuáles cupones y te recibieron para utilizar para esta semana ahí para que se vayan preparando con cupones ya les hice un vídeo todo acerca sobre esos cupones este como como los pueden utilizar si puede o no puede pagar con puntos en esos cupones aquí continuamos con estas ofertas tenemos las velitas están a compra 1 a 9 99 y le van a dar dos gratis si no me equivoco creo que nos quedan como 3 23 33 me parece cada producto así es que pueden considerar esta oferta tenemos la oferta de l'oreal compra 1 1 nos queda mitad de precio dice que va a haber un cupón aquí de dos de descuento por lo regular es un cupón digital aparte para esos cupones todavía hay cupones que es para esos productos perdón todavía hay cupones que salieron en el 84 el ritual mina esos cupones son de tres dólares para producto de la cara un dólar para producto de los labios y este dos dólares para un rimel aquí tenemos este la oferta de estos productos del crest la oferta del crest van a estar aquí por ejemplo si compramos la cantidad de tres me da un total de 8 97 supongamos que no va a haber cupón para estos productos se va a pagar esa cantidad se reciben 7 dólares en el registro igual si usted puede pagar con puntos si usted puede pagar con puntos si usted usted dice que selectos cepillos dentales pasta de dientes y lo dental y enjuague bucal van a estar incluidos aquí por ejemplo si compramos la cantidad de tres me da un total de 8 97 supongamos que no va a haber cupón para estos productos se va a pagar esa cantidad se reciben 7 dólares en el registro igual haciéndolos por 1 97 si se dividen entre los tres nos quedan a 66 centavos cada producto que es buen precio más para cepillos y para hilo dental pero hay que estar verificando ya que para ver si son los productos más pequeños pero si es que los cupones digitales califican aquí para estos pues básicamente se pudiera agarrar uno y uno y probablemente nos queden ahí hasta con ganancia estos productos ya que creo que hay cupones para la pasta del cress y para el cepillo hay que verificar si van a estar vigentes para esta fecha vamos a continuar aquí que algunos alimentos es que usted le interesa torcino mayonesa aquí están las galletitas esto dice que va a haber un cupón de 75 centavos en la compra de dos que se va a estar recibiendo en los periódicos tenemos aquí algunos chocolates aquí está otra buena oferta en estas mentitas o dulcecitos van a estar a dos por tres dólares con cupón este con ya descuento de la tienda aparte dice que va a haber un cupón de un dólar de descuento en la compra de dos este es un cupón al parecer digital y nos dice que va a estar otro cupón también no sé nos están apareciendo dos cupones aquí aparte este pues nos quedarían a dos por un dólar básicamente 50 centavos cada producto que se me hace que buen precio para estos estos productos que tenemos por aquí vamos a seguir viendo aquí hay algunos bebidas si necesita algo de esto aquí le dejo un ratito a la página para que pueda ver tenemos aquí también lo que es los arm y hammer compra 1 a 6 99 agarra uno gratis no es buena oferta nos conviene más hacerlo esto esta semana que tenemos vigente ya que este tenemos están a 1 98 hay cupón de un dólar para imprimir y también el cupón digital así es que nos quedan por 98 centavos definitivamente más mejor oferta aquí están los rollos estos más pequeños de este toalla y papel del escar este son los más grandes creo más pequeños ya me confundí este dice que nos quedan a 379 dice que va a haber un cupón de 75 centavos para estos productos vamos a continuar aquí aquí están los tarjetas de regalo dice que si usted compra dos de el dominos pizza o de el tv que éste van a darnos una tarjeta de regalo de walmart de cinco dólares algunas veces creo que era mejor la otra oferta cuando nos regresaban 10 en tarjeta de regalo y creo que lo más económico que se pudiera comprar este no me acuerdo si son 25 creo que aquí se ven como 15 no puedo ver muy bien pero probablemente puede hacer hay alguna oferta buena si les que le interesa por aquí los folders y estos productos que están aquí los marcadores este van a estar a 6 por un dólar buenísimo precio ya que si lo divide pues el dólar entre los seis productos nos quedan aproximadamente como a 16 centavos cada producto aquí tenemos que las engrapadoras a usted un dólar aquí está vamos a ver qué más este las páginas estas las libretas se me hacen caras para 99 centavos porque se pueden conseguir como unos 25 centavos si no es que más económicas por aquí tenemos de las plumas de la cebra van a estar a 4 99 para esas plumas todavía un cupón en el 7 21 del rizio mina de un dólar y 25 centavos en la compra de dos productos vamos a continuar aquí todavía nos están mostrando más productos este aquí están los big los big van a estar a 99 centavos también los sebra van a estar en este incluidos es que se puede utilizar el cupón que les mencioné para los big también hay un cupón de 1 50 en la compra de dos que se recibió en el smart source 84 si se compran dos meses un total de 1 98 se utiliza ese cupón de 1 50 nos quedan por 48 centavos y se dividen entre los dos nos quedan a 24 centavos cada producto nuevamente aquí está el resistor las mochilas nos dice compra una y una nos queda gratis aquí tenemos las bolsas estas a dos por cinco pienso que es mejor oferta obtenerlas de la marca de walgreens si es que a usted no le importa la marca pienso que es nuestra cuenta las tenemos a compra una y dos nos quedan gratis nos quedan como 93 centavos cada una es que definitivamente yo las compraría esta semana de la marca de la marca nice de la marca de walgreens vamos a ver qué más tenemos por aquí vitaminas compra una uno nos queda a mitad de precio aquí hay algunos medicamentos dice que va a haber cupón para esto siempre son casi de alto valor los cupones que nos salen para estos productos vamos a continuar aquí tenemos aquí lo que es los yuva y cótex compra 11 nos queda a mitad de precio cuando usted compra dos dice que va a haber un cupón de dos dólares para estos productos también se recibió creo que este fin de semana o la semana pasada cupones para estos productos el sal y hensen van a estar con con un 40 por ciento de descuento para estos productos hay cupón de un dólar y de dos dólares en el 721 es marzo es aquí van a estar los homen compra uno no nos queda a mitad de precio pero esta es una puerta muy buena ya que está incluido el este rebron y el homen los labiales selectos dice que van a estar a 6 99 aquí este dice también la promoción si usted compra dos recibe un registro igual de 7 dólares aquí la vuelta se pone muy buena ya que si usted compra dos se me hace un total ahí este por dos productos que compraría déjenme le sacó la cuenta a 6 99 por dos se me hace un total de 13 98 ahí se van a utilizar dos cupones de 3 de descuento en la compra de un producto que se recibió este fin de semana en el smart source se rebajan 6 dólares se paga la cantidad de 7 98 usted estará recibiendo 7 dólares en un registro igual haciéndolos por 98 centavos y se dividen entre los dos nos quedan por 49 centavos cada producto que es un buenísimo precio ya que el precio de su level si no me equivoco si es hasta de 10 dólares el rimel el rimel van a estar a 40 por ciento de descuento para eso es todavía cupón para imprimir de 3 dólares así es que trate de imprimirlo también para el cover girl también en algunas regiones se recibió cupón de 2 dólares este fin de semana en el smart source vamos a ver aquí está el desinfectante para las manos 99 centavos después de utilizar un cupón de un dólar creo que está para imprimir y aparte pues está digital también el dayo dice que haber un cupón de 2 dólares para estos productos este también está el dog 6 49 compra 3 recibe 3 dólares en rechicción perdón en puntos 3 dólares en puntos aquí están estos productos para este del moradito tenemos cupón de 2 de descuento en la compra de 2 que se recibió en el ritmo mina de el 84 los hagis 2 por 8 este gasta 25 recibe 5 dólares en rechicción web para estos todavía cupones para imprimir en cupos punto com así es que si lo necesita trate de imprimirlos ahorita que los tenemos vigentes este van a estar aquí estas pastas del colgate que son los paquetes que van a estos paquetes dobles 4 99 dice que se recibe un registro de 3 dólares si no tenemos cupón pues no nos quedarían por este 1 99 cada paquete tenemos aquí la oferta del colgate 3 por 12 aparte aquí nos dice que haber un cupón de 3 de descuento perdón 5 de descuento en la compra de 3 casi por lo regular nos ponen este cupón para imprimir así es que el día domingo estén con los ojos bien abiertos para ver los cupones que nos ponen nuevos en cupones puntocom si ese cupón no lo ponen pues ahí nos están diciendo que va a estar al menos digital este se puede utilizar lo que es ese cupón se rebajan 5 dólares de los 12 pagamos 7 dólares recibimos 5 dólares en puntos en la compra de los 3 nos quedan a 2 dólares si se divide nos quedan a 66 centavos cada producto tenemos aquí para estos productos de el check también creo que hay cupón todavía este de 3 dólares descuento en la compra de uno en el 7 21 vamos a continuar aquí bueno ya hemos llegado al final de este circular es todo lo que viene en este circular déjenme saber qué opinan cómo se les hace y pues como les comenté qué cupones ustedes recibieron que estén bien que tengan un excelente día no se les olvide suscribirse a mi canal y poner la campanita de las notificaciones adiós